hoy todo esto y la trilogía así es el canal de te lo resumo vídeo que ya tiene unos cuantos años me parece tiene como cinco años y también por eso pone la trilogía porque no había salido la cuarta amigos todavía hasta este momento me parece es creo a ver todo esto y y te lo resumo me encanta jorge y penarello estoy estoy la fusión que habrá acá y miren esta miniatura esta miniatura de loquita muerda almohada me gusta mucho con voz light gear ahí con esa mirada bastante penetrante se acuerdan cuando yo era chico no sé si le he contado esto pero yo recuerdo que cuando era chico me volvía loco por el muñeco de este de voz al hierro que abría las alas todo estaba buenísimo bueno para allá no más vamos a ver esto de te lo resumo sino más vamos para ahí vamos para ahí que va a estar bueno seguramente sí a ver ponemos en grande vamos para ahí hoy imagínate que todos los juguetes que tenés en tu casa están vivos pero se hacen los giles ellos hacen la suya salen a pasear garchan te guían y vos ni te enteras ese mundo existe y es este por eso hoy entre los resumos y nomás la saga de toy story esta es la historia de goody un vaquero que parte de una serie bastante de retas que daban en la tele bocha pero bocha de años atrás a la serie le fue mal y la cancelaron pero el muñeco no sé muy bien cómo llegó a manos de un niñato de los 90 y se convirtió en no me acuerdo en serio era eso o sea la serie de goody habías ido mal y habían cancelado no recuerdo eso no sé si lo está diciendo un chiste o lo está diciendo de verdad creo que si no pasa que había pasado mucho tiempo este pibe es andy un niñato común y corriente que el único que tiene en la vida son sus juguetes no tiene nada más hasta mira películas con sus juguetes y eso lo lleva a una locura esquizofrénica pero él le importa lo importante es goody que además de ser el favorito del pibe es el líder de una agrupación de juguetes cuya misión es el que genera el chico sin que se entere que están vivos y este grupo está integrado por los siguientes personajitos el señor cara de papa como el que se puede desarmar y todas las partes tienen su propia movilidad el dinosaurio como el gracioso de grupo el perro con resorte con el que tiene el cuerpo partido al medio el chancho como el que en realidad no es un juguete es una alcancía la pastorcita como el interés romántico de budi los soldaditos como los milicos de grupo y un montón de los soldados una masa con el tiempo van a desaparecer y a nadie le va a importar todo marcha relativamente bien en este maravilloso mundo donde todos tienen un código muy claro que parece que ya hay un incorporado en el alma de los juguetes nadie se puede enterar que están vivos entonces cada vez que los está por ver un humano vuelven a sus lugares o se hacen los muertos como decía todo empieza a marchar relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque llega un juguete nuevo y voy se pone celoso él es vos un juguete de un astronauta mucho más moderno y más copado que esa porquería de budi que lo único que hace es decir frases predeterminadas y le tiras de una piola y poco a poco aparte sea budi prácticamente su muñeco de tetrapo con partes plásticas la cagada con vos es que él no sabe que es un juguete él cree que es un astronauta de verdad que llegó un planeta donde todo es gigante para una misión que no sabe cuál es y esto desató una pregunta que le quitó el sueño a los grandes filósofos de la historia a ver cuál 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 sabe que es un juguete porque cuando aparece andy se queda inmóvil como el resto si ese código viene incorporado ya con los juguetes no se pregunta por qué se desmaya cada tanto y no se acuerda de nada no hay tiempo para preguntas que encima igual toda esa voluntad porque al final si se revelan con ese piba como se llamaba el pibio el vecino era un hijo de puta que yo me siento identificado con él porque yo era todo lo que ese piba sea los muñecos yo también lo sea los míos ya los míos los quemaba lo desarmaba le ponía un brazo de más transforma muñeco en gorro le ponía tipo cuatro brazos no yo un desastre vos no sólo es el favorito no cuidaba un carajo también es el favorito del grupo de juguetes y budi se recaliente imagínate ya no es el favorito y clara si lo tiró atrás del escritor que recibo pasador en cuenta nunca más y yo volverá a ser el más popular si haré eso está como lo que está muy bien pero 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 se le va la mano y lo tira por la ventana vos y uddy quedan en la calle pero eso no es lo peor lo peor es que por fin se van a sacar las ganas de cagarse bien pero bien atrompada hay una cera rara en donde uddy lo están por pisar un camión y él por respetar el código de los juguetes se queda inmóvil o sea que hubiese preferido morir a que lo descubra alguien o sea este tipo es muy leal aunque no sé si hubiese muerto hubiese quedado vivo pero todo aplastado de todas formas lo peor que les va a pasar no es estar en la calle ni cagarse a trompa no 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 lo peor que les va a pasar si de a minar en la casa del psicópata más psicópata del universo píxar sí sí está mejor de los sacados que tortura juguetes y cual frankenstein arma sus propios muñecos con diferentes partes pero yo era igual no pueden morir por ejemplo a éste le arrancaron la cabeza pero hay unos que es una masa esta araña o es una masa está genial es el mejor juguete de todo lo que es igual sigue vivo rarísimo pero eso no es lo peor que le va a pasar a lo peor es que se va a enfrentar con la verdad y va a descubrir que su vida fue toda una mentira y a veces duele enfrentar con la verdad chabón pero es muy necesario y está igual después de que vos admite sanamente que es un juguete y que se funciona en la vida es con placer a Andy se alía con Woody para escaparse y para eso tienen un plan que no puede fallar que se va a revelar por una de break a few rules es la enfermedad y yo la cura digamos esto desde otra perspectiva el pibe no hizo nada malo no sabía que los jueces están vivos lo único que hace es fabricar sus propios juguetes capaz que en un futuro iba a ser artista plástico ingeniero pero estos juguetes de mierda lo traumaron de por vida pero maray la cosa se termina de complicar cuando Andy se termina haciendo basurero pero igual que cuando muestra esa escena donde ella está grande llevando la basura andaba escuchando rock andaba re piola el chabón de re en la suya no creo que haya tenido una vida de mierda aún así el barrio y no se lleva sus juguetes creo que era feliz en su con su vida lo tranca palanca porque Woody usa el autito con dos remoto y un oportuno juguete para volver al auto volando al infinito y más allá al infinito y más allá nunca había escuchado la voz de andy en inglés boludo siempre he visto esta película en español latino y a la madre no le resulta para nada sospechoso que los muñecos aparecieron ahí de repente nadie pregunta nada y fue evidente el sonido que hicieron cuando cayeron encima te recontentos y re felices en la nueva casa pero 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 la cosa estaba lo más tranquila en el maravilloso mundo de los juguetes ellos se siguen manejando como se les canta al orto y no intentan ser ni un poco discritos para que no lo descubran los humanos tienen la suerte que andy siempre soy tu amigo fiel pero si algún día llega a entrar de golpe cagado de todas formas no lo descubren por motivos que ni va a poner ciertos temas que nunca se tocan y que uno lo piensa por la mente morbosa que tiene y es que andy está ya está haciendo un adolescente y va a empezar a explorar y a conocer las diferentes partes de su cuerpo y se va a dar cuenta de que hay algo que no es un juguete pero que puede dar la misma diversión que si estuviera jugando con juguetes no sé si me explico y los juguetes budi todos ellos han estado ahí cuando eso ha pasado no cuando andy a se ha echado el 5 contra 1 ha estado ahí han estado y budi y vos la gear la minita los soldaditos todos fueron testigos de eso pero lo ignoran no se hacen como que no nunca tocan esos temas es como eso está prohibido no pueden tocar directamente en tallar budi termina en una venta de garage donde es secuestrado por el villano de esta película el coleccionista un tipo que está obsesionado con toda la franquicia de budi y colecciona todo lo que está relacionado con él incluso los nuevos personajes que se suman a la saga como la versión femenina de budi tiro blanco como la versión caballo de budi una caja el asunto acá es que estos juguetes son objetos de colección y sólo valen guita si en la colección está budi y budi no quiere ir con ellos porque es de andy y el apestoso pit le dice no seas perejil budi estás todo roto andy algún día va a cumplir 40 años y te va a tirar a la mierda venite con nosotros de budi no quiere aunque se convence cuando conoce la historia de jesse la juguete que fue abandonado por su dueña y ya no vale nada es re triste esta parte bastante exagerada está jesse porque podría haber salido abajo de la camilla sola budi lo hizo antes no eso no es parte del código pero bueno budi termina de convencer porque aparece un viejo y lo tunea todo y teniendo en cuenta que en la película anterior aprendimos que los juguetes sienten dolor esta situación debió hacer una tortura para budi le ilustran los ojos le tiran pintura en la cara le cosen un brazo ah sienten dolor estos chinvergüenchas pero entonces si cuando torturó a todos esos muñecos todos esos muñecos sintieron cuando eran desmembrados no y cuando le cosían otra parte de otro muñeco y le arrancaban la cabeza todo eso los muñecos esos los sintieron sintieron todo ese dolor boludo ahora tengo un punto de vista bastante diferente de las primeras películas la primera película me gusta más se sabe se la banca sin chistar como un campeón como si lo hubiesen entrenado en una célula terrorista mientras tanto los otros juguetes ellos fueron a rescatar a budi a la casa del coleccionista y para eso atravesaron toda la calle provocando varios accidentes y probablemente varias muertes muy probable llegan al coleccionista y budi dice no no me quiero ir con ustedes me quiero quedar acá los pibes cabizbajos se van y cuando los pibes se van dice no ahora me quiero ir con ustedes ah que histérico que son rey decisión de estar de budi porque el apestoso pit no es el viejito bueno que decía ser es tremendo garca y lo obliga a ir con ellos después los pibitos elaboran un plan súper complejo para rescatar a budi cuando podrían haberlo resuelto más fácil si rompieron las reglas para salvarlo de este pibe porque no hicieron lo mismo claro a ver acá manejan un auto en el medio de la autopista a veces no quieren ser descubiertos pero a veces les chupo un huevo no se entiende la cosa es que terminan en el alopio si igual pasa que ese código nunca lo explicaron y creo que en la misma película no sabe cómo explicar ese código así que directamente no lo explican ni a la verga puerto y meten al apestoso pit en la mochila de una nena y se va a ir con ella a vivir feliz para siempre la cosa termina con los chiquis sanos y salvos que vuelven a la casa bueno esa fue una movida muy arriesgada pero supongo que dan por hecho que andy y la madre no tienen mucha comunicación y jamás van a hablar de esos juguetes nuevos pero qué hubiese pasado si entraba la madre primero alto cagazo si va a pegar la señora otra de las grandes preguntas que ha desvelado a los grandes pensadores a ver a ver con el papá de andy en esta película nunca se habla por ejemplo que goody sea un muñeco de una serie bastante vieja indica que probablemente andy no haya sido el primer dueño sino el padre además en un momento la señora dice esto dando a entender que puede ser un juguete heredado además cuando hubo vive un tocadiscos de entender que ya conocía el objeto y obviamente andy nunca tuvo tocadiscos con el tocadiscos ahí que como lo quita no no había puesto a pensar nunca jamás en eso puede ser a mí lo que llama atención las series a la serie de budi evidentemente una serie muy vieja porque estaba recontra blanco y negro y los elementos son muy muy viejos de una tecnología tecnología antigua aparte ya de posible muñeco desde de budi que es puro trapo con plástico y topo cosido tipo un muñeco viejo realmente y me llama atención de que andy está en una época que no parece ser vieja que estaban en los 90 poner que esté andy en el año 95 96 97 98 por ahí estaba yo diría que la historia de andy y sus muñecos te ocurre antes antes de los 2000 entonces para mí no tenía mucho sentido que andy se vuelva fanático de ese programa en blanco y negro chotísimo viejo así que sí que puede ser que sea una herencia que le quedó del padre que le hacía ver eso no me puse a pensar no 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 qué sé yo esta historia sigue y termina en toy story 3 ahora es personal en esta película la cosa se pone mucho más oscura porque andy ya tiene 18 años y no juega con los juguetes fíjense 18 años y tiene un celular que estos celulares estaban en el 2006 más o menos se pone mucho más oscura porque andy ya tiene este tipo de celulares era de fulgor en el año 2006 así que convengamos que la niñez de andy seguramente fue en los 90 18 años y no juega con los juguetes los tiene ahí tirados 2006, 2005, 2004 la cosa es que se va a la universidad y el único muñeco que se lleva es a Udi al resto los mete en una caja y los va a guardar en el elástico para siempre pero por motivos que no vale la pena detallar terminan todos en una guardería liderada por este simpático y bonachón oso la cosa es que vos convertido en el nuevo líder del grupo va a hablar con el oso para que los cambie el oso pero ahí descubre que el oso no es el líder de benévolo que parecía ser él es una especie de dictador que mantiene el orden de la juguetería es un oso lechoso y odioso a base de violencia cuando los piritos se revelan él los encierra y a vos le hace una especie de lavado de cerebro para convertirlo en su soldado a toda esta situación turbia hay que sumarle que el matón del oso es este bebé que tiene medio ojo caído y da mucho miedo y el encargado de seguridad es este mono que posta da mucho miedo también la cosa es que parece que de esta guardería nunca nadie se pudo escapar nunca nadie excepto Woody él se escapó lo más bien más bien no tuvo ningún problema por situaciones que no vale la pena detallar termina en la casa de esta nena que es re fanática de los juguetes ahí Woody se entera todo el régimen nazi que hay en la guardería entonces vuelve a la guardería a rescatar a los amigos y para no le atar mucho más al resumen los rescata la cosa es que se escapan y terminan en un basurero ellos y el oso en un momento Woody le salva la vida al señor oso demostrando que no hay rencores pero cuando el oso tiene la oportunidad a un hijo de puta ese oso le dice chupenla juguetes de mierda y se va pero por suerte se hace justicia y terminan en la trompa de un cabrón pero la peor parte se la llevan los pibes que van directo a la gente esta escena habrá sido increíble para muchos y muy emotiva para mí también fue muy emotiva tengo una amiga que se largó a llorar con una chisvergüenza porque todos los muñecos se agarran las manos esperando el final esperando a ser carbonizados ahí y era bastante intenso eso y ahí sí los juguetes mueren recuérdame hoy tengo que ir mi amor recuérdame no llores por favor te imaginas si hubiera sido el verdadero final que se prendan fuego y se morían lentamente ahí y ahí se terminó Toy Story si hubiera sido yo hubiera tenido los huevos y los cojones de hacerlo que sea así el final de toda la saga que no haya cuatro pero no podían hacer eso ah mentira ¿te imaginas? le cagaban la infancia una generación entera justo a último momento lo salieron si, si la cagaban la cagaban puede ser puede ser que la cagaban pero a veces los finales tan bruscos y tristes son los mejores pichitos verdes que alegrón de ahí se van para la casa se pegan un duchazo y cada uno vuelve a su lugar Woody con las cosas de la universidad y los pides en la caja para el ático en el último momento Woody le deja una nota a Andy dando por hecho que él sigue sin tener buena comunicación con la madre entonces le donan a todos los muñecos a la nenita que conocimos antes y cuando digo todos digo todos otra escena chocante y así Pixar le dio un punto final a esta mágica historia de juguetes que están vivos no pero pero apareció el señor billetín que punto final Jorge Pilarelo punto final la cagada aparece el señor billetín y hace magia boludo y yo creo que va a salir una 5 en algún momento pero 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 no hay nada más mágico que el dinero así que lo hice boludo no la mierda no terminó hay 4 cortos más que no están muy buenos pero suman cierta información relevante el primero es un especial Halloween donde descubrimos que Jessy está llena de traumas y tiene fobia a estar encerrada la psicología de los juguetes cada vez es más después está uno especial navidad donde descubrimos que los adornos navideños también tienen vida este no lo vi aparece un nene que tiene bocha de juguetes que son como unos soldados dinosaurios que hacen zarpado despliegue y nadie escucha nada también hay otro corto especial vacaciones que no suma nada otro corto donde muestran que es de la vida de los juguetes de mierda que vienen en la cajita feliz este es medio gracioso porque son juguetes que nadie quiere por ser barreta y el corto más raro de todos aparte que estabas vos otro corto estabas vos escuchándolos ¿no? como si fuera una cosa de anónimo donde muestran que nadie quiere por ser barreta y el corto más raro de todos no vi nada de esto solamente vi el especial de terror y todo esto se abre el mundo de los juguetes de baño que son los que se llevan la peor parte porque son los juguetes que ven cagar a toda la familia pero además de eso vemos que esta radio y este frasco de espuma también tienen vida o sea que el concepto de juguete ya es muy amplio básicamente sería todo lo que tiene cara entonces de ahí vamos al teaser de la 4 donde aparece este tenedor con cara que como tiene cara tiene vida en fin bueno nos vamos no te vayas es que si todos los juguetes tienen vida boludo hubo un terreno que Jorge Pinalero lo quiso evitar pensé que iba a decir algo referido a las diversiones pervertidas que el ser humano tiene y que también tiene formas de juguetes algunos no voy a entrar en detalle en eso pero me pregunto si eso tendrán vida también porque esos sí son los que pero es la pasada de acá cimpear una me gusteada y una compartida y una suscribida y una retwisteada más bien y si estás viendo esto y no estás suscrito suscríbete que ya estoy por allá de los 3 millones de suscriptores y si estás suscrito decíle a alguien que se suscriba ahí mandale un mensaje whatsapp y después hacer todo eso hacerle caso a mi tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao buenas noches buenas noches señor acá en esta época salía el chabón este ya no lo pone más bueno vídeo que me faltaba ver de Jorge Espina Varelo muy buen vídeo la trilogía para recordarla para recordar el niño interior que uno tiene siempre dentro el día en el que Jorge resuma la saga de Jerex será el día en el que pueda vivir en paz creo que ya lo hizo creo que ya lo hizo ya ganó el Fede Wolf dice uno apoya la noción con toda violencia creo que ya la hizo no estoy seguro y eso lo lleva a una locura esquizofrénica si es real yo he llegado a pensar que tal vez todo es un mambo esquizofrénico de Andy el tipo se la banca como un campeón como si hubiera sido entrenado en una célula terrorista Jorge y con Toy Story 3 termina esta historia Toy Story 4 no mi siela muy bien muy bien a mi me gusta mucho Toy Story de hecho cada vez que la engancho me la quedo bien hasta el final porque son esas películas creo que me traen mucha nostalgia y me parecen muy entretenidas chabón no se tienen esa cosa especial que zape gustan no se no no Gracias por ver el video.